La Alcaldía de Piedecuesta y la Secretaría de Salud tiene el gusto de invitar a toda la población piedecuestana a la jornada de vacunación que se va a llevar a cabo el fin de semana, el día sábado y domingo en el parque principal de 8 a 12. Esta vacunación va dirigida a todos los niños de 1 a 10 años. Ahí estaremos aplicando el esquema de vacunación y completando estos esquemas para los niños de 1 a 5 años. También se estará aplicando el biológico de Rubeola Sarampión, que es una dosis adicional que se estará vacunando a todos los niños de 1 a 10 años, ya que van a empezar su estudio o su escolaridad en los colegios de forma presencial. Es importante que los padres de familia lleven a sus hijos a vacunar. También estaremos aplicando la vacuna de influenza para los niños de 6 meses a 23 meses. También se estará aplicando al personal de salud y a los adultos mayores de 60 años. Esperamos a todos estos padres de familia y a toda la población que se acerque para poderlos vacunar.